Es un mundo maravilloso, ¿por qué desperdiciarlo? Joven que tenemos que disfrutarlo Es un mundo maravilloso, ¿por qué desperdiciarlo? Me pongo mal cuando cortan un árbol Es un mundo maravilloso, ¿por qué desperdiciarlo? No dejen que con la guerra vengan a ocuparlo Es un mundo maravilloso, ¿por qué desperdiciarlo? ¿No ven que tenemos que disfrutarlo? Y si el viento se llevó, acá lo depositó Es por eso que te canto yo Si el viento se llevó, acá lo depositó Es por eso que te canto yo Dejen la amargura, dejen el santo Por eso te canto, te canto Dejen la amargura, dejen el santo Por eso te canto Música, reggae, con eso hemos venido Siéntase bien, siéntase bien conmigo Ponga cuidado a esto que le digo Y el resultado será positivo Vengan los adultos, también vengan los niños Presten atención, cántenlo conmigo Mundo maravilloso, debe ser protegido Gentes, animales, bosques y ríos Es un mundo maravilloso, ¿por qué desperdiciarlo? No ven que tenemos que disfrutarlo Es un mundo maravilloso, ¿por qué desperdiciarlo? Me pongo mal cuando cortan un árbol Es un mundo maravilloso, ¿por qué desperdiciarlo? No dejen que con la guerra vengan a ocuparlo Es un mundo maravilloso, ¿por qué desperdiciarlo? No ven que tenemos que disfrutarlo Abra los ojos y más y más Salten arriba, no se vayan a cansar Griten con nosotros, no nos ven transpirar Llamen a más gente, que vengan a bailar En esta terraza la vista es ideal La nube de humo pone los ojos a llorar La gente se mueve, no para de danzar Las chicas te miran, te quieren ver cantar El parche del barrio empieza a llegar Esto es el triclicocha, el reggae cultural Con el equipo de sonido prendido Que se abran los ojos y que escuchen los oídos Con el equipo de sonido prendido Que se abran los ojos y que escuchen los oídos Con el equipo de sonido prendido Que se abran los ojos y que escuchen los oídos Con el equipo de sonido prendido Que se abran los ojos y que escuchen los oídos